Buenas tardes, mi nombre es Alva María, nosotros hemos sido desplazados de la violencia aquí de Colombia, luego de la cauca. Cuando llegamos aquí a Cali Valle, pues fueron momentos difíciles que nos tocó qué pasa, pero a base de que nosotros teníamos, yo tenía un conocimiento en lo que es confección, pues entonces comenzamos a buscar, a buscar, o sea, qué ideas, qué formas para poder subsistir y pues encontramos lo que es dotación o confección individual y por ahí comenzamos a trabajar y pues los primeros dos fueron momentos difíciles, pero gracias a Dios que se apareció con la Cucuración Carvajal y pues nos han ayudado mucho, es un aporte muy grande para nosotros, porque en lo cual ya pues todos nos hemos independizado porque ya tenemos familias diferentes, porque antes pues éramos como un grupo, pero ahorita tenemos ya familias diferentes, entonces tenemos cada quien tiene sus talleres, ahí trabajándote porque nosotros no somos poquitos y no somos muchos, somos como 12 hermanos, entonces todos todos están trabajando, laborando en las empresas y por ejemplo ahí mi hermano está en lo que es Estarbados y pues ha sido una gran oportunidad de hacer y ahorita que el encadenamiento que eso aporta más y nuestra visión es dar empleo, ¿no? Nuestra visión es también dar empleo, así que las personas que lo necesitan como un tiempo, nosotros también estuvo en esas dificultades y pues las patas en los sangueros en diferentes partes y pues gracias a Dios ya podemos decir que tenemos una vida en desarrollo, en crecimiento, ¿no? Porque cada día es un conocimiento que también puede hacer, pero si no tienen algo, toca. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Elena Cantón, vengo desplazada del departamento del Cauca de la vereda El Cumicidista Cauca. Pues en el primer 2001, desde 1999 la violencia nos azotó demasiado entonces no tuvimos que salir desplazados de allá de aquel círculo, entonces pero pues aquí gracias a Dios, a posibilidad social, yo me encontré con la Fundación Carvajal, que me ayudó mucho, en cuanto a que yo antes no tenía una idea, o sea no tenía una idea, no sabía qué hacer aquí en Cali, entonces yo dije no, yo tengo que tener una idea, porque pues ya tenía mis hijos y necesitaba mucho de una idea, entonces la idea que yo me propuse fue de confesionando, pero que empezaba primero, aprender, capacitarse, entonces cuando ya me capacité, entonces tenía el conocimiento, y si tenía el canal, tenía el conocimiento, no tenía yo la maquinaria para trabajar, entonces un día a la Fundación Carvajal, iba con un megáfono, es que es, diciendo que las personas que necesitaran capacitarse, entonces dije, ay yo, yo, yo lo necesito, bueno y yo fui y hice la capacitación, cuando hice la capacitación, pues no sabía de que traía un regalo, que me has dicho que me sobró, entonces dije, no, gracias a este regalo, mejor dicho, ya fue avanzar con mi negocio, o sea, fue como que yo lo hiciera todo en mis manos, entonces dije, no, gracias a Dios, y con este empiezo, y empecé desde ahí, desde hace 13 años, que ya tengo la maquinaria hasta ahora, y he podido salir adelante, ya tengo dos maquinas más, ya tengo el, he hecho también las capacitaciones de gerencia, he hecho las capacitaciones de encadenamientos, y gracias a Dios, pues he logrado salir adelante, y también espero de que tus hijos, en un futuro, puedan ser también, los empresarios, o sea, ya no microempresarios, sino empresarios, y que yo lo que, o sea, la semilla que les aseguro, y no solamente en mí, sino con mis hijos, con la sociedad y con las personas que lo necesitan, porque no solamente, no solamente yo, o sea, necesito capacitarme, sino otras personas, también necesitan capacitarse, necesitan también un proyecto productivo, necesitan un empleo, y entonces yo quiero que este país salga adelante, con este testimonio que yo voy a darles. Bueno, mi nombre es Mercedes Caldón, tengo 27 años, el negocio lo empezamos, debido a mis, pues mis hermanas, que son las mayores, nacieron mis hermanas, que son las mayores, que empezaron pues con lo del negocio de confesiones, mi hermana Alba, yo aprendí desde muy pequeña, desde los 13 añitos, me senté en una máquina, a hacerle ropa a mis muñecas, y no sé, yo se la dañaba a mi hermana, el otro día era brava conmigo, pero pues igual, ahí fue que aprendí, lo primero que comencé a hacer fue ojales y botones a la mercancía de mi hermana Alba, yo en esos tiempos tenía 13 años, de ahí comencé a estudiar, terminé mis estudios, quise hacer otra carrera, porque yo quería hacer, trabajar como secretaria, eso era lo que yo quería hacer, pero no, igual hice el curso de auxiliar administrativo, y metí hojas de vida en la lata, no me resultó que gastaba más plata en comprar hojas de vida, que me resultara el trabajo, y lo último que me resultó fue como cajera en el éxito, ya después de eso, pues yo dije, no, yo tengo que, no me alcanzaba la plata que ganaba para lo que yo necesitaba, entonces yo tengo que hacer algo, un ingreso extra, no sé, y me quedaba en la forma de buscar nuevos ingresos, entonces, como yo había aprendido las confecciones, y tenía, pues, experiencia, porque ya había, ya había trabajado en, en, en empresas de confección, que me brindaron la oportunidad de aprender más, y porque yo prácticamente, en los talleres de mi hermana, lo único que sabía era coger una máquina, y nada más, coger una máquina, pero no sabía nada en cuanto a la calidad, en cuanto a un Facebook, no sabía nada de eso, no, comencé a trabajar en Estudio F, y ahí fue de que, pues, me capacité más, aprendí calidad, aprendí muchas cosas, y ya después de eso, pues, ya empezamos el negocio con mi hermana Lisa, que es la que hizo la capacitación en Carvajal, igual, el negocio es como tal de las dos, y nos hace fríos a las dos, ¿Cómo te gusta? Sí, nos hace fríos a las dos, en cuanto a la publicidad, en cuanto a, a las finanzas, de la gerencia, todo eso, pero hoy muchas gracias a la Fundación Carvajal, por habernos brindado la capacitación, en cuanto a, en cuanto a las finanzas, en cuanto a, a, en cuanto a las finanzas, contabilidad, y en cuanto a saber administrar un negocio, y pues, espero seguir capacitándome con ustedes, y muchas gracias.